¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Ujo! ¡Chico Migraña! Sí. ¿Quién eres? Estaba llamando al Chico Migraña. Disculpa, pensé que llamabas al Chico Margarina. ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Oh, mira, Chico Migraña! Soy un pretzel ahora. Parece que estoy atrapado, Chico Migraña. ¿Chico Migraña? ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! Está lloviendo, Chico Migraña. Ven pronto y protégete bajo mi paraguas. Prefiero contraer neumonía y morir. Chico Migraña, contrajiste neumonía y moriste. ¿Estás feliz? Sí. ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! Dicen que las cosas se ven mejor del otro lado de la cerca, Chico Migraña. Entonces, ¿por qué mejor no vas y las ves, idiota? Bien, me voy a hacer eso. ¡Oh! ¡Debería hacer eso! Somos nosotros, pero mejor vestidos. ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¿Quieres que te coloque en el techo de tu casa? No, gracias. ¡Oye! ¿Desde cuándo puedes hablar? No puedo creer que mi perro me ha mentido todos estos años. ¡Eres muy predecible, Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! Soy un ninja, Chico Migraña. Soy un ninja, Chico Migraña. Tengo mis chacos y mis estrellas. ¡No eres un ninja! ¡Eres un chico vistiendo un traje de ninja! ¡Mira! ¡Ahora soy un poeta, Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Chico Migraña! ¡Piensa positivamente, Chico Migraña! Funcionó. Funcionó. ¡Vamos!